Hola, buenas, bienvenidos a la jornada número 37 de la Liga Santander, jornada unificada, toda la Liga se juega hoy. Estamos ya con Cerviño. Día gordo. Con Manu. Sal, buenas tardes. Y conmigo, de momento. Álvaro no sé si vendrá, en principio sí, el resto no ha podido acudir a esta cita tan importante. Hoy vais a ver arriba en el marcador el Atleti Real Madrid, porque soy de Madrid y porque tenía preparado tanto el de Atleti como el de Madrid, ¿vale? Y me venía bien hacerlo así. Pero, a los lados, en vez de tener alineaciones, hoy vamos a tener, a mi derecha... A mi derecha, en vuestra pantalla es a la izquierda, pero bueno, es a mi derecha, el resultado de la jornada, ¿vale? De los 10 partidos, y al otro lado, la clasificación en directo. ¿Vale? Así que muy atentos hoy, porque hay mucho en juego. Se juega la Liga, se juega la Europa League, y se juega el descenso. Es que se juega absolutamente todo, incluso también la Conference. Se juega todo. Se juega todo hoy, menos la plaza de Champions, es lo único que no hay en juego. Bueno, es que hay incluso en juego una plaza en la Supercopa de España. ¿O no? Bueno, sí, sí, sí que la hay. Hay una plaza en la Supercopa de España todavía en juego, el Sevilla podría conseguirla. Pues ahí lo traigo, chicos. Comienza ya la jornada unificada, esta jornada 37, esta jornada que puede decidir la Liga. Atletico, Suárez... Sergio Herrera, que todo el día contra el Madrid, y quiere tenerlo hoy contra el Atlético. Ojo al Atlético, el pase de Suárez... ¡Oh, al palo! Te jodes. ¡Al palo! Ha sido Suárez, ¿no? Ha sido Suárez, ¿eh? Sí, ha sido Suárez, sí. ¡Madre mía, el palo que le ha dado! Lo que ha fallado Luis Suárez, ¿eh? Chicos, el realizador ha hecho zoom al partido del Barça. Centro para Messi y gol. ¡Cara Messi, cara Messi, cara Messi! ¡Buen golito, buen golito de Messi! Vamos a poner sintonía de gol, que ha habido gol en uno de los partidos que estamos viendo. Ha marcado Leo Messi para el Barça, que se pone 1-0 frente al... Creo que tenemos falta peligro. Está revisando el Bar algo en Bilbao, ¿eh? Ojo, 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 ojo que hay revisión, ¿eh? Ojo, ojo que hay revisión en el Bar, ¿eh? Ojo que hay revisión en el Bar, ¿eh? ¿Una posible mano? No se ha sacado el córner todavía, ¿eh? Hay revisión del Bar. Una posible mano, ¿eh? Por cierto, lo que ha sacado Sergio Herrera, ¿eh? Menuda parada de Sergio Herrera a Correa. No, se saca el córner, no ha habido nada. Lo pone cross. Uy, ahí el remate encima. Ok, José Luis. Uy, pues habrá que ver qué se estaba revisando, ¿eh? Ahí lo tenemos repetido. Vamos a ver, viene el centro de Rezola. Es la mano. ¡Toma yo! ¡El Bar de la Liga de Esteban, vamos! Esto era penalti, ¿eh? ¡La Liga de Esteban, chicos! Menudo penalti se ha comido. ¡Venga, por favor! ¡Por favor, tío! Es que esto es verdad, tío. Esta es la parada de los Asuna, ¿puede ser? Bueno, bueno, bueno. Otra ocasión, o sea. Otra ocasión más de los... Otra ocasión. ¡Uf, uf! Y parece que hay tangana en Villarreal-Sevilla, ¿eh? Uy, uy, uy. Pelea entre Gerardo Moreno y Fernando. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Pero hay unos cuantos más, ¿eh? Parece que hay tangana gorda. ¡Ojo! Oye, oye, oye. ¡Qué vergüenza, eh! Hostia, 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 ¿no? No veas, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Dio Carlos la que le ha dado! ¡Dio Carlos la que le ha dado Gerardo Moreno, ¿eh? ¡Bombo! ¡Uy, eso es roja, eh! ¡Ojo! Tenemos gol en Getafe. Empata de encuentro en Levante 1-1. ¡Bien, bien! ¡Ojo! Eso es roja. Para mí eso es roja, Diego Carlos, ¿eh? No está revisando el VAR. Tita falta a favor del Sevilla. ¡Qué malos son los árbitros españoles, por favor, eh! Esta es la del Madrid, que se caen los dos. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Se caen los dos? ¿Se caen los dos? ¡Chicos! ¡Segundo penalti! ¡Oh! ¡La Liga de Sebas! ¡Ceferin! ¿Pero qué penalti hubiese ahí? Pero si se ha tirado... ¿Pero si lo ha derribado, Benzema? ¿Qué? Pero, vamos a ver. Serviño, Álvaro, por favor, opiniones. Ha patinado el de las late y después ha llevado a Benzema por delante, ¿no? ¿Penalti? Yo he visto cómo ha patinado el del Bilbao y Benzema se caía encima suya, pero yo no he visto que la haya derribado. Bueno, 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 bueno. Yo creo aquí que estamos un poco nerviosos. Es que tampoco... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí tenemos gol del Villarreal! Gol del submarino amarillo. Gol del Villarreal, centro que pone Dani Parejo. Y el remate no he logrado ver quién es. ¿Vaca? Vaca. Ha sido Carlos Vaca, ex del Sevilla. El que marca primer gol para el Villarreal, el Villarreal. Que con este resultado se colocaría sexto por encima del Betis en puestos de Europa League. Ojo, ¿eh? Importante el gol para el Villarreal. Eso no hay nada. ¡Ojo! Tenemos penalti en San Sebastián. Y en San Mames. Pero no se ha pitado. Penalti para el Real Sociedad. Y no uno, ¿eh? No solo uno, ¿eh? Ojo que tenemos zoom en el partido del Barça. Viene el Celta de contraataque. Ojo. Viene Santimino desde la frontal. ¡Pum! Vaya gol más chorra, primo. Qué gol más raro, ¿no? No se lo esperaba a Trestegen. Ha sido un gol raro. Ha controlado Santimino en la frontal del área. Delante del Piqué. ¿Eran Piqué y la Inglés? O Piqué y Araujo, no sé. Y ha sacado Santimino de ahí un tiro. Pero este no se lo esperaba. Se ha quedado parado. Un tiro muy mordido y Trestegen que se ha quedado un bobado, vaya. Sí. ¡Ojo! A ver, a lo mejor ha rebotado a alguien. ¿Qué va? No, no, no. Tiro limpio. Yo no sé si veía con Piqué o yo qué sé qué historia. Parece que no lo ha visto, pero vaya. Yo creo que ha sido eso, ¿eh? Que no lo ha visto. Es que de verdad, no sé si reírme o llorar, ¿eh? Llora, llora. Es que no sé si reírme o llorar. Bueno, ahora sí, vital árbitro del final de la primera parte en el Atlético de Madrid. Pero Sosuna también ha acabado ya el Villarreal-Sevilla. Comienza la segunda parte en esta multi-jornada. 37. Ojo, viene llorar Moreno. Balón al espacio para acá. Vaca, Vaca, que se va a ir de bono. Y ahí está el segundo para el Villarreal. Qué bolito. Que se acerca, se acerca el Europa League, el Villarreal. Casi que la para Gunde, ¿eh? Ojo, hay peligro en Madrid, parece. Sí, córner, al favor del Madrid. Ojo, tenemos... Roja Diego Carlos, ¿eh? Roja Diego Carlos. Pues mira, para mí Diego Carlos se podría virir perfectamente con el codazo que le he pegado yo al Moreno, ¿eh? Pues ya ves. Es roja directa, creo, ¿eh? Yo he leído ahí arriba... A ver si no, a ver si lo hemos repetido. He leído doble amarilla, ¿eh? A ver... Uh, qué mal control. Qué mal Diego Carlos. Oye, pues es roja directa, ¿no? Porque era el último jugador. Qué cagado he Diego Carlos. Que deja el Sevilla con... Con 10. Un Sevilla que ya estaba prendiendo 2-0, que ya no se estaba jugando nada en Sevilla. Tampoco demasiado relevante esto. Y ojo, porque Manu ha hecho zoom al partido del Atlético de Madrid y hay falta... Que va a votar Kieran Trippier. Parece que va a haber gol del Atlético. No sé, no sé. Yo he visto la falta y le he aumentado, no sé nada. Ya, ya. No sé nada. Viene el centro de Trippier. Balamos al segundo palo. Y ahí está el gol. Pues yo creo que están fuera de juego, ¿eh? De Stefan Savic. Yo creo que están fuera de juego, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Pide el árbitro. Pide el árbitro que esperen. Creo que va a revisar, ¿no? Y ojo, que hay falta ahora en el... En San Mames. La va a poner Luka Modric. Para el Real Madrid. Ah, va a ser el Atlético. A ver. Ahí fuera de juego, ¿eh? Ahí fuera de juego. Ojo, ojo a la Liga de Tebas, ¿eh? Ojo a la Liga de Tebas. Quita la Liga de Tebas. Ojo. Ahí fuera de juego. Ahora va a ver... Ahora va a ver... Ah, no. Lo toca el de los Asuna, ¿puede ser? A ver si vuelven a repetir. No, 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 no. Toca Saúl, eh. Toca Saúl. Fuera de juego. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, espérate, espérate. Ha sido fuera de juego, clarísimo, ¿eh? ¿Anulará el VAR? Ojo, eh. Ojo, eh, porque esto sería ya histórico, ¿eh? Que no anulen un gol por fuera de juego, ¿eh? Ojo, eh. Es que todo lo que desea volver a José Ángel Yonar y patalear. Es que ojalá no lo anulen, tío. Ojo, que se lo están pensando, ¿eh? Ojo, ojo. Que se lo están pensando, ¿eh? Pero bueno. A ver, lo voy a aumentar, ¿vale? Pero anula ya. Pero es un fuera del juego clarísimo, que se lo está pensando. Yo creo que el que está ahí dentro es el Liñán Es el Liñán, que es el de Barcelona Eso no vale ¿Este no es Tebas? Ojo ¿Este no es Tebas? No hombre, ¿cómo es Tebas? Están tardando mucho ¿Por qué están tardando tanto? Si dan 60, si dan hasta las pollas Si dan 60, a ver Que toca Saúl Que antes se ha visto clarísimo que tocaba Saúl Uy, uy, uy Pero tienen que mirar todas las tomas Ahora tienen que mirar todas las tomas Esperate, porque podemos estar viviendo un momento histórico Podemos estar viviendo cómo no anulan un gol Por un fuera de juego clarísimo Por el Atleti Mira, mira, mira Yo me voy, yo me levanto y me voy Si no anulan este gol, yo me levanto y me voy Os dejo aquí con el directo Yo ya sé cuál ha sido la decisión del árbitro Fuera de juego Fuera de juego Lo que ha tardado en pitar es fuera de juego Ojo, viendo fuera de juego Y ahora go del Madrid Ojo, Benzema No Tienes a dos al lado y le pegas Tú, me cago en Dios, chaval Hostia, ¿y eso al palo? Me cago en... Hostia, que Casemiro antes ha dado el palo Que no nos hemos enterado Porque al final tanta repetición Lo del Atlético, no sé qué Había tirado el palo Casemiro antes de cabeza Ojo, que tenemos un buen El Villarreal-Sevilla Va a Llerar Moreno Ojo, disparado lo ha cruzado de Llerar Moreno Que hace el tercero para el Villarreal en el Sevilla ¡Caos! Error, no sé si lo habéis visto al completo Error del Sevilla En un pase hacia atrás Horrible, eh Malo, 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 eh No, no lo hemos visto Así que ponlo repetido Y comentadme un poquito Sí, claro, ahora mismo te lo repito No, no, pero ¿qué? Tengo un par de segundos Ojo, que sale el menino Teor Ahí está la repetición El pase es de... Koundé jugándola con Rakitic El balón atrás de Rakitic para Fernando Se equivoca Muy atento a Llerar Moreno Y Llerar Moreno Que marca su golito ¿Cuántos lleva Llerar Moreno? Por favor Ojo, que tenemos 2 en el partido de Madrid ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Fuera de juego! No, 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 no fue la juego fandet en verdad ¡Fuera de juego! ¡Marcó Carrasco! ¡Es fuera juego! ¡Ojo! ¡Fuera ¡Fuera! Bueno, espérate, espérate Vamos a esperar otra vez al bar Pero ha habido goles al Atlético de Madrid Marcaba Carrasco Y ahí es fuera de juego ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Venga, venga, venga, para tu casa Carrasco ¡Jajaja! Vale, 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 vale ¡Pf! Suства line Sibid Mardi Tiene que mover cosas en ataque Porque necesita un gol Y ahora mismo le vale el resultado de... ¡Ojó, jajó! El balón queda muerto para Rodrigo Rodrigo con Casemiro Vamos a ver Casemiro el centro ¡BOL! ¡Marca Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ha marcado sin querer! ¡Le ha rebotado el balón en la tienda! ¡Vamos, joven! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos! Y justo ahora que le ha anulado un gol al Atlético ¡Vamos! 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 ¡Ojo! El Madrid ahora mismo es líder, ¿eh? No a uno, sino a dos, ¿eh? ¡Ojito! ¡Uff! ¡Gol Atlético! ¡No, no, no! ¡Viene Atlético! ¡Viene Atlético! ¡No, no, no! Por favor, Manu, acaba de marcar el Madrid Por favor, no me hagas esto ¡Uy! ¡Pon la repetida, pon la repetida! Con el corto de Real Madrid Balón que le lleva a Marco Asensio El centro de Marco Asensio Rechazado en primera distancia Llega Rodrigo Deja para Casemiro Casemiro saca el centro para Nacho No hay fuera de juego Y ahí está el gol del Nacho Que... Es que yo creo que le rebota el balón Que ni siquiera tira, ¿no? ¡Nada, nada, nada! ¡Lo mete con la rodilla! ¡Lo mete con la rodilla! ¡Has puesto las rodillas! Pero... Entre... Entre el... Hostia, ¿la toca Benzema? No, no Ojo, porque yo creo que no Pero si entran la jugada Benzema Es fuera de juego, ¿eh? Claro, claro No, no, no No hay nada Sigan, sigan, sigan Que le han quitado dos penaltis a Madrid Sigan, sigan Que al Madrid le han quitado dos penaltis No, no Todo ok No me venga de aquí Mira, mira, mira No, no, no Le anulan el gol al Madrid Le anulan el gol al Madrid Y me voy, ¿eh? Me voy, ¿eh? Me voy, ¿eh? Me voy, ¿eh? Le anulan el gol al Madrid Por intervención de Karim Benzema Y me voy Existe el fuera de juego de Karim Benzema Pero... ¡No toca, no toca! ¡No toca! ¡No toca! ¡No toca! ¡No toca! ¡No toca! Siga, 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 siga Siga ¡No toca, sí, siga! Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Que a lo mejor la ha sacado dentro Espérate Que a lo mejor la ha sacado dentro Ojo 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 Que reclama Budimir Ojo Que Budimir ha rematado de cabeza Ojo Que está reclamando aquí algo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo ha parado bien ¡Uhhh! ¡Vamoos! ¡Uuuu! ¡Vamoos! ¡Ha sido gol! ¡Uuuu! Gol de Budimir ¡Chicas! ¡Porque Budimir ¡Uuu! La pecho friada Amarca Udivir Amarca Udivir No, Villalibre Ah, Villalibre es horrible Chicos, chicos, chicos Gol 2 Asuna Gol 2 Asuna Gol 2 Asuna Gol 2 Asuna Gol de Udivir Y los Asuna nos ha llegado en todo el partido Y va a llegar ahora a marcar, tío José Ángel está llorando de la emoción Estoy llorando, no, no estoy llorando Pero casi, eh El jefe coge el coche Y se va a la Cibeles como huevo Me voy a Madrid A celebrarlo el domingo A la Cibeles no sé, pero a pedir pista No lo sé Chicos 15 minutos para el final Y ha marcado a Asuna Ha marcado 2 Asuna Tiene que hacer ahora Dos goles El Atlético de Madrid Para volver a depender de sí mismo Ojo que tenemos zoom en el partido Villarreal-Sevilla Uy, Bono Uy, Bono Bono, chicos Bono Que salida, Bono Me ha recordado a Ruysilva, eh Vaya salida de a Bono fuera del área Le regala directamente el balón A Carlos Baca Que marca el cuarto Y hace hat-trick Hombre mía, mi Villarreal Mi fantasy Está echando un... ¿Y este zoom, hermano? Uy, no, 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 no No, no, perdóname Marcó... Renan Lodi Para Atlético de Madrid Que empata a 1 el partido Ojo porque va a tocar sufrimiento, eh Uy, hacer eso ha metido ahí el dinero En la cuenta de... Porque... Gran defensa de ahí, eh Uy, no, 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 no Manu, Manu, no, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, que viene el Atlético Chicos, no Viene el Atlético, eh Chicos, viene el Atlético Viene Carrasco Carrasco Va a sacar el centro Gol Terrible punto Oremos Qué malo es el Osuna Mucho duro Joder Gol del Celta al mismo tiempo también Sí, sí, por eso He estado ahí rapidísimo Peloz Fugazo Gol del Atlético de Madrid José Ángel, no te escucho Gol de Luis Suárez Gol de Luis Suárez Y Gol de Santimina Que manda al Barça a la cueva ¿Me escuchas, Manu? Más alto, más alto Que desde la cueva no te escucho ¡Hostias! Ahí sí, pita el árbitro El final del partido Metropolitano Dice Que me estaba meando Que me tengo que... Ganó el Atlético de Madrid Y ahí tenéis Todos los resultados De la jornada Alaves 4 Granada 2 El Alaves logra la permanencia Atletic Club 0 Real Madrid 1 En Madrid Se la jugará en la última jornada Atlético de Madrid 2 Osas 1 a 1 El Atlético Termina líder y depende de sí mismo Para ser campeón Barça 1, Celta 2 El Celta estaba obligado a ganar Para seguir en la lucha por Europa Pero como han ganado sus rivales Sigue fuera Y el Barça Queda ya matemáticamente Fuera de la lucha por la liga Cadiz 1, Elche 3 El Elche Gana Queda empatado a puntos con el Huesca Y se la va a jugar en la última jornada Para lograr la permanencia Betis Betis Getafe 2 Levante 1 El Getafe Se salva El Getafe también Cierra la permanencia Betis 1 Huesca 0 El Betis en posiciones de Europa League Dependerá de sí mismo Para jugar la Europa League La próxima temporada De la Sociedad 4 Real Valladolid 1 La Real Pues también en puestos de Europa League Y también depende de sí misma Se la ha jugado en la última jornada Y tenemos al Valladolid Que Pues depende de Huesca y Elche Para poder Salvarse en la última jornada 33 suma Huesca 33 Elche 31 el Valladolid Valencia 4 El Eibar 1 El Eibar Sinceramente No sé ahora mismo si el Eibar tiene poder No sé si está descendido Y por último tenemos a Villarreal Que ha ganado 4-0 al Sevilla Un Sevilla que no se jugaba nada Un Villarreal que gana A pesar de ganar Siguen puestos de Conference League Por lo que Está obligado a ganar en la última jornada Y depender de Betis o de Real Sociedad Para llegar a la Europa League Un Villarreal que se enfrentará al Real Madrid Pues El Eibar Oficialmente equipo de segunda división Y la semana que viene Conoceremos a sus acompañantes Entre Huesca, Elche y Valladolid Se decidirán los otros dos En Europa ya están decididas las plazas Solo queda por ver Quien va a Conference League Entre la Sociedad Betis y Villarreal Y por supuesto queda por ver el título Madrid o Atlético Eh... Hoy el Madrid lo he tenido muy cerca Pero... Pues nada más chicos Algo que contar Aparte de la gafada Eh... Nada, una tarde muy emocionante Me ha gustado muchísimo Y nada Eh... ¿Cuándo son? El 21 y 23, no? ¿No? ¿Más zooms? El fin de semana que viene ¿Más zooms? El 23, sí El domingo Próximo domingo Bueno chicos El próximo domingo Reaccionaremos A la última jornada de la Liga Veremos quién es el campeón Quién desciende Y... 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 Me callaré Me callaré Me callaré Me callaré No podrás No podrás Joder, tío Qué bien pintado Ojo, que no se nos olvide Dos penaltis que no se le han pintado al Madrid, eh Que no se nos olvide, eh Que no hubiese cambiado nada la clasificación No, no habría cambiado el resultado Pero que no se nos olvide, eh No se nos olvide Bueno chicos, nos vemos... En la próxima Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao